¡Suscríbete! ¡Basta! No sabía que había vuelto. Esta noche es indomable. Hay que dejarlo todo afuera. ¿Qué pasa? No sé lo que me está pasando. Lo único bueno que tenías en la vida era el vice y ya no lo tenés. ¿Por qué lo viste? Te extrañé. Quiero estar con vos. ¡Vos no podés estar ni con vos mismo! Yo te amo. Decime qué tomás. Decime. Quiero ver a mamá. Me voy a ir a Brasil. Voy con vos. Cuando desapareciste era cuando más enamorado de vos estaba. Me quedé acá sola. Vos te divertiste, ¿no? A veces siento que mi cabeza va a explotar. ¡Es increíble! Si lo viste, de vos lo único que aprendí es que cada uno se salva solo. Sería muchísimo más fácil si vos no existieras. Tienes que pensar lo que vas a hacer ahora. Ahora mismo. Creo que... Quiero vivir en ese estado todo el tiempo. No. 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 Si es así. No.